Hola mis queridos Smodikens, ¿Cómo están? El día de hoy regresaremos a los laboratorios de InGen, pues ahora debemos de crear un nuevo híbrido, esta vez con el ADN de uno de los depredadores más agresivos que existen en Jurassic World y Jurassic Park, que en este caso sería el Velociraptor, combinando su ADN con uno de los dinosaurios herbívoros más extraños que hayan existido. El gran Tericinosaurus, aquel dinosaurio herbívoro que se caracterizó por tener esas enormes garras en la parte de sus patas delanteras, así que comencemos con este nuevo custom. Para empezar, pues cabe resaltar que si ustedes prestan atención, el molde que habíamos presentado de este Tericinosaurus es prácticamente lo mismo que el mismo Erlicogama, que es el híbrido que vamos a crear el día de hoy. Y como les acabo de mencionar, no haremos mucho en esta figura, pues prácticamente todo el híbrido está en esta figura Putleg, que como les mencioné pues ya habíamos presentado en el canal, y que la única modificación que se le hará a esta figura, es que solamente cortaremos esta pequeña garra del dedo para hacer la garra retráctil que también tiene el Erlicogama, así que vuelvo a repetir, yo voy a cortar esto con una navaja y ustedes en casa por favor no lo intenten, y si lo hacen que sea en compañía de un adulto, si es que ustedes todavía son menores de edad, si no lo son tengan mucho cuidado, así que comencemos con este nuevo híbrido épico del videojuego Jurassic World Alive. Pues bien, ya hemos cortado parte de la garra, y si se preguntan por qué no corté toda la garra, es porque no lo necesitamos, solamente una pequeña parte, ya que esto también nos va a ayudar para hacer la base de la garra más grande, así que vamos a moldear esa garra con la ayuda de un poco de plastiloca. Y listo, después de esta pequeña modificación que se le hará a este Erlicogama, para que ahora sí comparta ese rasgo característico de los velociraptores que es la garra retráctil, ahora sí, podemos dar inicio a primear nuestra figura, y de esta manera colocarle los colores distintivos de este híbrido del videojuego Jurassic World Alive. ¡Suscríbete al canal! 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 que con la plastiloca todavía no soy capaz de darle pues esa forma de plumaje y si se lo añadía siento que se iba a ver muy muy feo así que solamente decidí pintar esta parte de un color amarillo para que resalte un poco más y pues además es un claro ejemplo de que la cola es larga debido al gen de velociraptor, también notarán que la parte del cuerpo es muy diferente ya que yo invertí los colores, esto quiere decir que esta parte en color morado debería ser el color que está en estas franjas en color azul más claro o azul pastel y que decidí hacer este cambio porque creo que así se ve un poco mejor este erlicosauros, ahora también se preguntarán que por qué los ojos me quedaron así, la verdad es que es muy difícil pintar los ojos ya que vean me quedaron muy disparejos así que no es el mejor trabajo de ojos que he hecho pero la verdad es que hay que tener mucho tacto y mucho cuidado con no pintar el lugar donde tú no quieres que se manche porque es muy malo la verdad es muy irritante, ahí también la articulación de la boca se conserva, esta figura es articulable así que tiene nuevamente su articulación disponible, los dientes los volví a pintar de un color beige para que lucieron un poquito mejor, el pico es de un color café como podrán estar notando y que pues también la parte de la garganta eso sí lo conservé en color naranja ya que creo que sí se luce un poco más este erlicosauros de esta manera ahora también por debajo también le puse su respectivo detalle, no lo dejé solamente en verde sino que también le puse unas cuantas franjas en color verde más oscuro las garras por supuesto están iluminadas, no las dejé como Mattel suele hacer ya muchas veces en sus figuras están iluminadas de un color café que es el mismo color café del pico así que mis queridos Smodikians quiero que en los comentarios me digan ¿qué tal les pareció esta figura? sinceramente a mí me gustó muchísimo más que la del Estegoceratops y esta figura sí que es muy bonita, me ha gustado, esta vez sí me ha gustado el resultado final y a ver qué tal nos sale nuestro próximo custom ya que todavía nos falta crear un último híbrido así que ya sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos videos